Esto no es hirga Lo pite y lo baja ¿No es hirga? Sí, coño, que esto tienes que esperar que pite el variador Cuando pite el emisor lo baja, ¿eh? ¿Cómo cuando pite? A los 4 minutos ¿Cómo cuando pite el emisor? ¿Cómo cuando pite el emisor? ¿Hirga? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!